Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel Méndez y te estoy invitando a mis clases por Zoom, ¿sí? De teatro, de técnica vocal, donde vamos a poder juntos, ¿sí? Hacer sueño realidad esta cuestión del juego teatral. La técnica vocal, tan importante como herramienta para el actor, la vamos a poder realmente adaptar a tus objetivos. Comedia musical, principiantes, avanzados, coaching para actores, bailarines y cantantes. ¿Qué más es posible? Que comiences, que me mandes un mensaje y que puedas descubrir este maravilloso mundo donde ya no hay fronteras. Te espero.